Hola, estamos en Buenavista con Linda, vamos a volar con la empresa Quindío Denturo, mi nombre es Juan Manuel Pórez, vamos a revisar, estamos bien enganchados, dos, tres, cuatro, ¿te haces por allá por favor? ¿Y eso que tú tienes ahí es como un paracaídas o que no? Yo no sé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ya no, eso es otro que tiene el señor, es que el paracaídas tiene. Cuatro. Y dos. ¿Eso allá atrás? Ahí va allá en la maleta, no un paracaídas. ¿Lista? ¿Me tengo en algún lado, no? No, tranquilo. Ahora voy a entrar en el uno, dos, tres, vamos. Muy bien. ¡Ah, vamos a ir al canto, Linda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Maranay! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bájate. Bien, ¿qué tal? Lindo, ¿cierto?